Música Como bien reza nuestro programa, somos trollanos del sistema Somos gente que desde ahí adentro, camufladitos, trabajando codo a codo con otros trollanos que existen Música Pero nosotros algunos años no nos pedían, éramos invisibles, estábamos en la plaza y la gente no nos pedía Música 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 y por los políticos para hacer la represión y la guerra de los rebeldes entre Estados Unidos. Y como eso, las muertes de Cofil y Santillán luciaron la caída. Muchísimas gracias. Gracias, Lorena. Gracias, Lorena. Gracias, Lorena.